¿Qué te pasa? A los demás, a todos los demás. Dime, por favor, ¿qué te pasa? Papá, nos has matado 21 hombres. ¿De quién estás hablando? Los mataste, los asociaraste. Papá, ¿cómo puedo matar a Dios? Pues explícamelo, explícamelo con claridad de... No, Cristi... Quiero saber lo que dijiste. Tenía 120 culatas de ti, me interrojabas. ¿Qué es lo que dijiste? Si por estas 120 culatas... ¡Vamos, porque... Escúchame, te estoy escuchando. Era solo un niño. ¿Qué querías que hiciste? Tenía una fábrica, un negocio. Cuando aquellas 120 piezas de de cosas me temía a caer en la ruina. Cuando pones en marcha una cadena de producción y la cadena deja de funcionar, te temes lo peor, que no sabes fabricar, que tu producto es mago. No le importas nada a nadie. Te pasas 40 años de tu vida haciendo las cosas bien y en 5 minutos lo pierdes todo. ¿Qué querías que hiciese? 40 años es toda la vida para mí. Nunca creí que instalarían aquellas piezas antes de ser revisadas. Te lo juro por Dios. Siempre pensé que las eliminarían antes de que despegase el primer avión. ¿Pero por qué las entregaste? ¿Por qué? Me confié, pensando que cuando lo descubrieran, ya tendría otra vez la cadena de producción en marcha y me volvería imprescindible. Pero pasó un tiempo y nunca nos llamaron. Entonces pensé en confesar. No confesas. Aquel día, aquella tarde, el periódico, venía todo en primera mano. 21 aviones estrellados. Aquella tarde, venían a la fábrica con las esposas listas. Yo no podía hacer nada. Cris, lo hice por ti. Corré el riesgo por ti. Cuando se tienen 61 años, ya no tienes otra oportunidad de hacer nada. Con 61 años, se han acabado las posibilidades. Es que tú lo comprendes. Es que tú sabías perfectamente que estos aviones se iban. Yo no he dicho eso. Has dicho que pensaste confesar para que no nos usan. Esto es otra cosa. Eso significa sentirla bien, que tú sabías perfectamente que estos aviones se iban a estrellar. No, no. O sea, que sabías que se iban a matar. No. Yo lo que te vi es que... Lo que tú te vias. Pero qué clase de hombre eres. Esos pobres pilotos dependían en el aire. Estas colatas, no me digas que no lo sabías. Lo hice por ti, Cris. Fabriqué estas piezas por ti. Funté esta fábrica por mí. Pero ¿qué mundo vives? ¿Dónde has nacido? Por mí. Yo me jugaba la vida cada día mientras tú matabas a mis hombres y por mí. ¿En qué te crees que estaba yo pensando? En tu maldita negocio. Es que no sabes que era otra cosa tu negocio. ¿Qué querías decir con eso de tu negocio? Tranquila. Lo estás haciendo muy bien, Alicia. Estás cooperando mucho. Sí, sí, todo irá bien. Voy a soltarte un momento y te pondré una venda en los ojos. Si sigues cooperando como hasta ahora, no te pasará nada. Pero si tratas de girarte o gritar, te romperé tu precioso cuello. ¿Entendido? Eres muy valiente, Alicia. Muy valiente. Eres muy valiente, Alicia. Realmente valiente. Seguramente tendrás muchas preguntas por hacer. Preguntas por las que desgraciadamente no tengo respuestas. Pero si empiezas el pequeño viaje que he venido a proponerte, quizá las encuentres. ¿Estás dispuesta a emprender esta pequeña aventura? Realmente eres muy valiente. Tu viaje comenzará cuando me respondas a una sencilla pregunta. ¿Estás dispuesta a descender, a resinfriarnos para encontrar a tu querida Ainhoa? Si se trata de dinero, por favor, dime a... La pregunta es muy sencilla, Alicia. Solo respóndela. Es que un judío no tiene ojos. Un judío no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. Es que no se alimenta de la misma comida. No es herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades. Curado por los mismos remedios, enfriado y calentado por el mismo verano y el mismo invierno. No es herido por el mismo verano que el cristiano. Si nos pincháis, no salgamos. Si nos hacéis, no morirnos. Si nos hacéis cosquillas, no morirnos. Si nos envenenáis, no morirnos. ¿Quién eres? ¿Has traído tú esto a mi casa? Sí. ¿A dónde has ido desde aquí? ¿A dónde has ido desde aquí? Todo menos lo que siento por ti y tu familia. Eso era verdad. Lo siento. Yo no quería que ocurriera eso, pero... Oye... Estoy metido en un lío. No tengo tiempo de contártelo. Recogeré mis cosas en el... ¿Para qué es el dinero? He pensado en armas. He pensado en el ira. Necesito ese dinero, Tina. ¿Para qué? ¿Para que más niños de ocho años vean cómo acribuían a sus padres? Si el dinero sale de aquí, morirá más gente. Dime que no ocurrirá eso. Contéstame a una cosa. Si todo lo que tienes ardiera esta noche, ¿qué dirías? Y si tú y los tuyos anduvierais por la calle, y os dijeran que no sois nada. Os escupieran y os dijeran que sois basura. ¿Y si a uno de vosotros le derribara una vara en la calle y lo tuvierais que enterrar? ¿Te quedarías tan fresca diciendo... ¿Te acuerdas de ayer? ¿Te acuerdas de ayer? ¡De acuerdo! Gracias.